Bienvenidos a Pan y Circo. El tema que nos tiene aquí no puede esperar. La cantidad de mujeres que son asesinadas es una realidad que debemos combatir con las voces que hoy están gritando basta. La violencia contra las mujeres es un fenómeno estructural. Estamos hablando de problemas y de políticas públicas y de cosas que no van a funcionar. No nos han citado a una sola reunión. Es el sistema de opresión más antiguo del mundo. Yo sí creo que podemos cambiar. Y desde ahí puedo imaginar otro tipo de sociedad. ¡Gracias!